Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y chicos hoy vengo a traeros lo que viene siendo un pequeño showcase por ver como está el equipo ¿no? Ya han ido viniendo unidades poco a poco y yo creo que es un buen momento para probar el team GodKey pero solo los LFs ¿vale? Exceptuando el Bill Zenkai ¿vale? Porque Bill Zenkai, pues por ejemplo como estáis viendo, lo tengo a 6 estrellas me falta una copia más ¿vale? para ver si lo podemos hacer el Zenkai pero de momento pues Bill tampoco es lo que buscaba ¿no? Así que vamos a probar lo que viene siendo amigos el equipo de GodKey ¿vale? El equipo de GodKey pero solo los LFs que hay ¿vale? Los 3 LFs como bien sabéis son un equipo que en cuanto a defensa es absolutamente horrible ¿no? No tienen nada de defensa, los 3 son malísimos de defensa, el Vegetta Blue se lo puedes menear en cualquier momento el... bueno, el Vegetta Blue pues 3 cuartos de lo mismo y el Goku Ultra Instinto ¿qué os voy a contar de él? Pero en cambio ofensivamente son muy, 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 muy heavy y aparte tienen una gran recuperación de cartas, se pueden hacer muy buenos combos con ellos Así que chicos, vamos a probarlos en PvP. Estamos en top 12.000 así que mancos no los vamos a encontrar Así que pues chicos, vamos para allá, vamos a ver qué es lo que sucede con este equipo GodKey solo LF ¡Here we go! Ok, como no Ahora que está tan de moda otra vez fusiones gracias a Gogeta pues será un buen momento para enfrentarse lo que viene siendo a Gogeta Así que chicos vamos para allá vamos a ver qué es lo que podemos hacer con estos Bueno, creo que voy a empezar con Vegetta Creo que voy a empezar con Vegetta básicamente porque tengo covers Bueno, no No, mejor vamos a empezar con el Vegito Vamos a empezar con Vegito por, bueno por el Blast Armor y etcétera, etcétera Así que chicos vamos para allá vamos a ver qué es lo que pasa con este equipito Muy bien Estamos ready Así que No va a ser fácil, eh Yo no creo que esto sea fácil porque ya sabéis que fusiones pues precisamente no es un equipo que sea Verdad Ya me ha dropeado el combo ¿Cómo puede ser esto? De verdad Ahora ya va el daño, chavales Me ha dropeado el combo y estoy seguro de que lo ha dropeado sin querer, ¿vale? Lo ha dropeado sin querer pero estoy completamente seguro de eso Cuidado Fuck Es que sabéis qué va a pasar Es que me voy a meter a Vegito Blue y esto se ha acabado ya Pero bueno pero vamos a ver Tenemos otro cover así que vamos a gastarlo Bueno, ¿cuándo vamos a gastarlo? Bueno, chavales No hemos empezado la partida de la mejor forma que buscaba pero Vale Es mi momento, chavales Es que esto ya no podía ser ya Esto es mi momento así que vamos a intentar lo que viene siendo acabar con el obrecillo Ya vamos a ir ya full, 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 full Porque voy a empezar la partida es que muy, 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 muy mal Pero bueno Confiamos en que el Goku ultra instinto le haga un poquitín de daño Ya que es un antifusiones No lo he hecho tanto y tanto daño Muy bien Vale, pues chavales Literalmente Bellito Blue yo diría que se va al carrer De verdad que no hemos pillado muchos buffos no hemos pillado muchos buffos ofensivos pero Bellito Blue se va al carrer así que ok Pero vamos a esperar a ver si nos hace el Rising Rush así que la partida chavales puede dar un giro de 180 grados en un momento ¿vale? Oh casi, casi pero bueno, bueno no pasa nada pasa nada pasa nada tenemos otro cover change así que no nos preocupemos o quizás sí que me tendría que preocupar vale vale, no me lo mata pero hostia literalmente me ha dejado a cero de vida bueno ahora ya sí que sí chavales esto está ya súper ganadísimo es el momento de meter a Bellito Blue y hacerle un final Kamehameha bueno hemos acabado ganando la partida bastante fácil al final hemos empezado literalmente dando pena al principio y luego lo hemos remontado de forma guay así que Dios siguiente partida chavales que esto no pare que nos empezó bastante bien joder nada mal eh, nada mal no va a ser nada fácil este combate tampoco porque fijaros a las estrellas que tiene a los personajes al Baby al Boo a bueno al Cell también a seis estrellitas así que no va a ser nada fácil el combate pero nosotros amigos vamos a confiar en nuestras posibilidades here we go ya os digo lo único a favor que puede ser que tenga yo en esta partida es que el Demon King Piccolo lo tenga Zenkai 7 pero por lo demás yo diría que no hay muchas cosas más a favor eh pero bueno vamos a ver que podemos hacer ojo muy bien eh que hago meto al Ultra Instinto no, no voy a meter al Ultra Instinto porque básicamente va a meterme al Demon King Piccolo y me lo va a anular así que ok es que me va a meter al Demon King Piccolo y me va a anular completamente al Ultra Instinto y tampoco quiero que el Ultra Instinto pues reciba ningún daño del Demon King Piccolo básicamente porque me lo va a deletear así que pues eso no molaría absolutamente nada ok lanzamos Se lo come, al menos se lo come Y esto pues nos va a dar Quizás un tiempecito Para liar la pardísima Que no nos mete la 21, porque si nos mete la 21 nos lo deletea Bueno, vale Menos mal que el Goku el restinto Tiene los cover chains chetados Jolín Tendría que haber Pensado un poquitín más quizás ahí Pero bueno, vale, ok, tenemos Rising Rush Amigos, tenemos Rising Rush Y dudo que él pueda cambiar ahora mismo Al Buu, así que amigos, vamos para allá Mira, perfectísimo, perfectísimo, perfectísimo Vamos a lanzarle Strike, vamos a lanzarle el Strike Vamos a confiar en nuestro Strike Y si nos quitamos al Demon King Piccolo, amigos Tenemos, ¡buah! Tenemos muchísima partida hecha Porque sin duda el personaje Más difícil que Bueno, más problemático Ya por el daño, por el tanqueo y por Por el hecho de que me rompería las bolas de dragón también Así que Jolín, que pesadilla De verdad, el Buu, ¿eh? Vale No me hace más daño Podemos aguantarlo Un poquitín Una más Vale Muy bien, recupera toda la vida Todo lo que tú quieras Pero ahora es mi momento, amigo Es el momento del Goku Mi Gateno Gokui Lo malo es que vamos Absolutamente sin buffos Vamos absolutamente sin buffos Así que no sé cuánto daño le podremos llegar a hacer Pero Vamos a ver Bueno, va a quitar bastante vida Lo va a transformar ahora Ahora hay que ir con cuidado Hay que tener cuidado de esas cartas verdes Que tiene la 21 Hostia Uf Quizás una carta Yo creo que una carta verde Porque de cartas verdes ¿Cuántas me han lanzado en toda la partida? Quizás ninguna a lo mejor Pues no No tiene carta verde Bueno, no sé cuántas cartas verdes me habrá lanzado esta partida Pero muy, muy, muy pocas Ahora hay que ir con mucho cuidado, chavales Porque literalmente hemos perdido al Ultra Instinto Que era sin duda Nuestra baza Para poder ganar el combate Vamos a meter por si acaso a este ¿Vale? Porque era muy obvio que me iba a meter a Era muy obvio, ¿no? El hecho de que me iba a meter a Buu Así que Vamos a necesitar otro Raid sin Raid Quizás para ganar, ¿eh? Porque si no esto se nos va a complicar muchísimo Estaros el daño El Buu Zenkai 7 No es que sea un rival A priori fácil de vencer, ¿eh? Uf Ah, pensaba que me iba a meter algún blasto o algo Vamos Luchito Muy bien Vale Le cancelamos todo Le cancelamos recuperación de vida Le cancelamos todo Y Bellito Blue Nos puede llevar a la senda de la victoria, ¿vale? Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Madre mía Ni queriendo, ¿eh? Muy bien Vale, pues chavales Vamos a hacer la guarra del segundo Raid sin Raid Pero básicamente porque es que ya veis que el Zenkai de Buu Al 7 es una tremenda locura Así que Nosotros, amigos Vamos a confiar en el segundo Raid sin Es un poquito la guarra, pero Eh Yo creo que Para ganar Lo necesitamos, ¿no? Here we go Madre mía Madre mía, chavales El Buu, por favor Madre mía El Buu, chavales Dios mío, tanqueo, chaval He tenido que hacer ahí La cosa perfecta para poder reventar ese Buu Madre mía Lo problema es que da Si perdemos el Ultra Instinto Contra un Buu Dios mío El Ultra Instinto sin duda ha sido Perderlo ha sido pues casi la derrota Porque con el Ultra Instinto esto hubiera sido súper fácil Pero sin él Madre amor hermoso Cómo ha costado Dios Amigos Siguiente partida Porque madre mía Qué sufrimiento en esta Ok Anti Blackfeat Bueno Eh Tenemos Eh Un Fusiones Con un Goku Super Saiyan 3 Zenkai Ahí Supongo que será para darle un poquito de buffos más al Super Bellito Puede ser O quizás sea porque lo quiero utilizar No tengo ni idea Aunque Ahora mismo pues ese Ese Goku Super Saiyan 3 Pues no lleva buffos de nadie Así que Nosotros amigos Vamos a confiar con nuestro Triple T Nuestro trío Así que Chicos Vamos para allá Ok Vamos para allá A ver si nos llevará el Goku Super Saiyan 3 No nos lo va a llevar Qué va a pasar Vale No lo lleva Doble morado Doble morado Así que Habrá que tener un poquito de cuidado con esto Vamos a dejar un poquito al Goku Super Saiyan Al Bellito Blue No nos va a hacer mucho daño Bueno Tampoco nos está haciendo mucho daño Recuperamos vida también Así que Pues puedo dejarle ahí Un poco Ahí tendría que haber lanzado de primeras Me he equivocado ahí Pero bueno Ok Es mi momento Así que Here we go No voy a meter al Vegetta Blue Básicamente porque Veis Es que el Goku Super Saiyan 3 Iba a entrar en cualquier momento Así que Pues me va a decir una tontería Pues meter al Bellita Para luego quedarme sin Sin daño tontamente ¿No? Así que Vamos allá A ver el dañito ¿Veis? Es que el Goku Ultra Instinct La verdad es que En cuanto a daño Es un personaje que la verdad es que No tiene por qué tener envidia de nadie Luego Segunda carta verde Yo creo que podría ser un buen momento Para meter a Bellito Blue Quizás ¿No? Oh mira Mejor Vegetta Blue Chavales Y le hacemos un Yakamashi Para los que estén mis directos Ya saben por qué Lo del hora ahora Ok Bellito Blue Se va Fuera Y es el momento de Bellito Blue Que aún no ha entrado Ni una vez Así que Vamos a aprovechar ese combo de cartas Tan épico que tiene ¿No? El personaje Hay que mirarlo el chaval Da igual Da igual Aquí me metas amigo Da igual Aquí me metas Si esto está hecho ya Compañero Esto está hecho ya Ojo Que me empieza a lagar la partida Me ha metido ahí un pequeño lag Joder Madre mía Un poquito de reventada ha habido ¿No? Un poquito de reventada Chavales Así que ahora Es el momento De Mi Gatenogokui Y le hacemos El LF Y madre mía Muy buena partidita La verdad es que Muy buena partida La verdad es que Los personajes que me ha sacado el rival Eran buenos Y también estaba Goku Supercientes ahí Pero No ha sido capaz De derrotar A mi Trío Gotki LF Así que chicos Siguiente partida Nada mal Nada mal Yo creo que De momento el equipito Está demostrando su Gran valía ¿No? Excepto contra ese Zenkai 7 de Buu Pero bueno Eso ya son otros temas Amigos Siguiente partida Vamos para allá Es un poquito extraño ¿Eh? Porque es la primera vez Que me enfrento En el día de hoy A este equipo Y es muy raro Porque es que Literalmente Este equipo Se ve Constantemente En PvP Por el único hecho De que De que Bueno Pues Es la moda ¿No? Así que chicos Vamos para allá Rival Universe Full de mango Vamos a ver Si el último combate Dejamos por lo alto A este equipo ¿No? Ostras Pues no me lleva El Dispo Bueno Es obvio No llego Ningún amarillo Así que quizás Sería una tontería ¿No? Llevar a Dispo Ahí Bueno Tenemos carta verde Me ha rato una carta Pero tenemos Una carta verde Así que Epa No me la veas La partida Compañero Tenemos otra carta verde Pero me la voy a guardar Por si acaso El hombre Puede decir Hacer esto A no ser que me cancele No me lo cancele Así que perfectísimo Vale Bueno Podemos haberle lanzado Ahí un Un special move Pues haberle lanzado Un special move Y bueno Pues La verdad es que Nos hubiera hecho Mucho Nos hubiera hecho Mucho Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Vale Blast por aquí Blast por allí Tenemos Rising Rush Pero no lo voy a gastar No lo voy a gastar El Rising Rush Por si me mete Al Dispo Y se acaba Todo esto ¿No? Así que bueno Cancelamos el cambio Y por si le he quitado La primera vida Al Dispo Aunque sea No No se la quitamos Muy bien Pues ya lo tendríamos Esto hecho Ya Muy Pero que muy 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 hecho Chavales Supongo que meterá Champa ¿No? Vale Si me mete a Champa Obviamente Pero El Ultra Instinto Pues lo que tiene ¿No? Te asegura La partida En un momento Chavales Yo creo que aquí Si me lanzo Un Rising Rush Al que debería arriesgar Sin duda Sería Bellito Blue ¿No? Por el Jiren Si Vamos a arriesgar A Bellito Blue Vamos a arriesgar A Bellito Blue Creo que el Vegetta Nos puede dar más Un poquitín más de juego Tenemos un Rising Rush También Así que yo creo Que el Vegetta Nos puede dar Un poquitín más de juego Es verdad que En cuanto a las cartas Verdes del Champa Bellito Blue Nos vendría mejor Pero bueno Vamos a Creo que puedo darle más juego Ahora mismo Vegetta Blue Que al Bellito ¿Veis? Por esto Le puedo dar Mucho más juego A Bellito Blue Que a Vale Muy bien Vamos a ver Si me ataca Muy bien Vale Si nos mete a Jiren Lo matamos Si no nos mete a Jiren Echaremos fuera Champa Así que Ahora es el momento Del señor Vegetta Sama No pasa nada No pasa nada Tenemos Rising Rush Tenemos Rising Rush aún Tenemos carta verde encima Así que La partida esta chavales Está pues Casi que ganada ¿No? Buah Y encima lanza Main Ability Después de una De una carta de Blast Así que pues chavales Esto está Hechísimo ¿Vale? No vamos a lanzar El Rising Rush ¿No? Ya que Nos ha salido la partida bien Vamos a lanzar El Rising Rush Podría haber Podría haber aguantado Un poquito más Ahí ¿No? Que el rival Se pusiese algo nervioso Y me lanzase algo Pero bueno Ok Vale Pese al mug de Jiren ¿Eh? Que cuando Jiren se queda Solo se vuelve Un tremendo mastodonte Pero quizás No sea suficiente Como para matar A un Ultra Instinto ¿No? Amigo Lo siento Pero Mi equipo Gotki De Triple LF Está Tremendamente Rotuto Así que chicos ¿Qué os ha parecido? Decidme ¿Qué os ha parecido El equipito De Gotki LF? Yo creo que es Jolín Equipito Que la verdad es que Está bastante Bastante Bien ¿No? O sea Equipito Interesante ¿No? Ya veis que En defensa quizás Escasean Escasean Un poco Pero ya veis que En cuanto a combos Nunca nos va a faltar Cartas Y nunca nos va a faltar Ki Básicamente Porque recuperan Mucho Ki Recuperan mucho combo Y etcétera Así que chicos Nada más que decir De verdad Muchas gracias por ver Este vídeo Voy a dejar un buen like Para ver más vídeos Como estos Y pues Yo creo que voy a seguir Rankeando un poquito más Con estos tres Gotki Porque la verdad es que No sé Es un equipito Que es divertido Utilizar Es divertido Utilizar No hay ningún Zenkai Y los tres son LFs Y siempre puede caer Algún LF al enemigo Así que chicos Te veremos Prácticamente por aquí Portaos bien Y pasate un buen fin de semana Chau chau